Gloria a Dios, Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias le damos a Él por traernos en esta mañana preciosa, estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Señor y Salvador, Él nos ha despertado, Él nos ha dado vida, vida en abundancia, Él nos permite estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Jesús, gracias bondadoso Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana, gracias por permitirnos entrar por estas puertas Señor, hemos venido con gratitud y gozo a presentarnos ante su presencia, creemos que usted está aquí, su palabra lo declara, nosotros somos creyentes de toda su palabra, dice la palabra del Señor que donde hubieren dos o tres congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio nuestro, lo creemos bondadoso Padre Celestial, entonces cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra alma en esta mañana preciosa, y vinimos deseando que sea una mañana gloriosa para nuestras almas, Señor toma el completo dominio de todos nosotros, bendice nuestros corazones Señor, hemos venido para ser bendecidos, enseñados, corregidos, Señor para tener más entendimiento de parte de ti, Señor gracias te damos, Señor permítenos estar unánimes, permítenos Señor que nada nos estorbe, que nada moleste en nuestras mentes, en nuestro corazón, toma el completo dominio de todo nuestro ser, tu gracia sublime Señor amado, tu gracia que nos ha apartado, nos tiene a todos a tu alrededor, Señor gozosos y contentos, deseamos que tú traigas también al que viene en camino aún, lo traigas con bien a este lugar, que entren contentos, gozosos, y que podamos estar unánimes aquí Señor, alabando y bendiciendo al Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, Señor bendice cada alma en la lejanía, aquellos que ven estos cultos Señor, tu gracia sea con ellos, tú seas bendiciendo sus vidas, sus almas, todo su ser, las mismas bendiciones que recibamos en este lugar, se derramen sobre cada corazón, donde quiera que estén tus hijos bondadoso Padre, allí serán derramadas bendiciones, bendiciones hasta que sobreabunden en cada corazón, lo creemos, lo creemos y lo deseamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, bendiga el Señor a los diáconos, a los sujieres, a su siervo nuestro pastor, a nuestro hermano que estará trayéndonos la palabra, a los sonidistas, a los grabadores, a los músicos, a los cantores, y a cada uno de nosotros, nos disponemos en las manos del Señor en esta hora, para la gloria de Jesucristo, amén, amén. Aleluya, gloria a Dios, precioso es el Señor, digno de ser adorado y alabado, vuelvo a mi hogar. Aleluya, gloria a Dios, precioso es el Señor, digno de ser adorado y alabado, aleluya, gloria a Dios, precioso es el Señor, digno de ser adorado y alabado, Tu recuerdo de fe está, yo sé que Jesús conmigo va, la tormenta pasará, volverá el sol a brillar, y un nuevo ritmo cantaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo, y por qué, cuando hay que llamar el día, ojalá y adoré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo, y por qué, cuando hay que llamar el día, como águila volé. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. La luz de la cabeza, y yo sé que a mi hogar, regresaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo, y volvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, cuando hay que llamar el día, como águila volé. Vuelvo a mi hogar, cuando hay que llamar el día, como águila volé. Vuelvo a mi hogar, cuando hay que llamar el día, como águila volé. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo, y volvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, cuando hay que llamar el día, como águila volé. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, huggireballot al mundo. Vuelvo a mi hogar, feralmo cómo águila volé. Vuelvo a mi hogar, alevivo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, en mi hogar, como águila volé. una redención completa y vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy el mar que desce el cielo y volví, cuando el bella madre mía como águila volví, vengo a cambiarme porque vuelvo a mi hogar, oh Señor difícil fue, la senda que transité, sombras lluvieron la tierra que caminé, más por gracia puedo ver la luz del amanecer, y yo sé que a mi hogar regresaré, vuelvo, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte desce el cielo y volví, cuando el bella madre mía como águila volví, vengo a cambiarme porque vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte desce el cielo y volví, cuando el bella madre mía como águila volví, vengo a cambiarme porque vuelvo a mi hogar, aleluya, gloria a Dios, estamos volviendo a nuestro hogar en Sion, lo creemos con todo el corazón, cantamos con revelación, con entendimiento, es lo que nuestro Señor ha prometido para nuestras vidas, llevarnos de regreso al hogar, aleluya, lléname Señor, es mi oración, lléname Señor, es mi oración, hombre, haz amenazarte de nuevo, tú, tu santidad, bebe en mi, y que ya no diga Dios, Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu, Señor Déjame sentir tu presencia en mí Llévame de ti, Señor Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu, Señor Déjame sentir tu presencia en mí Llévame de ti, Señor Eres tu Señor Mi necesidad Eres mi mayor adentro Llévame de ti, Señor Déjame sentir tu presencia en mí Llévame de ti, Señor Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu, Señor Déjame sentir tu presencia en mí Llévame de ti, Señor Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu, Señor Déjame sentir tu presencia en mí Llévame de ti, Señor Llévame, Señor Llena hoy mi corazón Es mi oración Hazme nacer de nuevo En tu santidad Se refleja en ti En el caño y daño Llena hoy mi corazón Con tu espíritu, Señor Remadece en ti Tu presencia en ti Llena hoy mi corazón Con tu espíritu, Señor Déjame sentir tu presencia en ti Lléname de ti, Señor Hoy es tu Señor Mi necesidad De la espina llora hielo Con mi corazón Y de paz en ti Quiero estar de ti Y de paz en ti Quiero estar de ti Quiero estar de ti Quiero estar de ti Quiero estar de ti En tu presencia en ti Quiero estar de ti Tu presencia en ti Déjame sentir tu presencia en ti Lléname de ti, Señor Lléname de ti, Señor Lléname de ti, Señor Gloria, gloria a Dios Aleluya, bendito el Señor Precioso es su nombre Y es un clamor desde lo profundo de nuestras vidas Lléname, Señor En mi oración Amenacer de nuevo Que tu santidad se refleje en mí Y que ya no viva yo Lo deseamos, Señor Queremos que tú vivas dentro de nosotros Gobernando nuestras vidas Entronizándote en nuestros corazones En nuestra alma Gobernando el barco, bondadoso Dios Sé tú nuestro gran capitán Bondadoso Padre celestial Es nuestro deseo Cantamos con revelación Cantamos con entendimiento Porque es lo que desea nuestra alma, bondadoso Padre Y a eso venimos Y a eso venimos Cada día de reunión Buscando más de ti, Señor amado Buscando que tomes el gobierno De nuestras vidas De todo nuestro ser Entronizándote en cada uno de nosotros Entronízate en cada uno de nosotros Por permitirnos estar ante tu presencia Por permitirnos clamar ante ti, Señor Por permitirnos adorarte Por permitirnos alabarte Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Bondadoso Padre celestial Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra adoración Recibe nuestras súplicas Recibe nuestra gratitud Bondadoso Rey de la gloria Rey de la creación Rey de nuestras vidas Gracias, muchas gracias Por este tiempo precioso Que nos toca vivir Padre santo precioso Gloria a Dios para siempre Recibe también, Señor Los diemos Las ofrendas que tu pueblo ha traído Al alfolí Y tú bendices Saldador alegre Y dice tu palabra Traer los diemos Al alfolí Y haya pan en mi casa A ver si yo no abro Las ventanas de los cielos Y derramo Bendiciones sobre vosotros Hasta que sobreabunden Lo creemos con todo el corazón Bondadoso Señor Tú eres quien nos bendice Hasta que sobreabunden Nuestras vidas Gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos de ACO Nos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Allé un buen amigo Mi amado Salvador Buen amigo Mi amado Salvador Mi amado Salvador Mi amado Salvador Para mí Hallando bien perdido En mi profecador Es algo mío Y me guarda para sí Es alma del pecado Y me guarda para mí Provene estar contigo Hasta el fin Que consuele a la tristeza Te invita a todo mal Y a qué cosa Dios Ha hecho para mí Jesús jamás me falta La madre dejará Este fuerte y poderoso Protector Del mal yo me separo Y de la malidad Para consagrar mi vida Al Señor Si el mundo me persigue Sin su protestación Confiado en Cristo Puedo resistir La victoria me segura Y el reno de mi canción Grandes cosas Dios Ha hecho para mí Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Cantaré lo que Él ha hecho Para mí Hallándome perdido E indigno pecador Me salvo y hoy Me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda desatar Promete estar contigo Hasta el fin Que consuela la tristeza Me quita todo mal Grandes cosas Dios Ha hecho para mí Jesús jamás me falta La madre dejará Es mi fuerte y poderoso Protector Del mal yo me separo Y de la malidad Para consagrar mi vida Al Señor Si el mundo me persigue Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiado en Cristo Puedo resistir La victoria me segura Y el reno de mi canción Grandes cosas Dios Ha hecho para mí Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho Para mí Hallándome perdido E indigno pecador Me salvo y hoy Me guarda para sí Gloria, gloria a Dios Aleluya Lo creemos Él es nuestro amigo Y Él nos ha salvado Estábamos perdidos En delitos En pecado Estábamos en tiniebla En oscuridad Y allí nos alcanzó Su gracia sublime Lo creemos Con todo el corazón Saludamos a todo Aquel que nos visita Por primera o segunda vez Nuestro deseo Que se gocen Alabando y bendiciendo El precioso nombre De Jesucristo el Señor Saludamos a aquellos Que nos ven en la lejanía La gracia de Dios Sea con cada uno De ellos también Son nuestros deseos Gloria a Dios Para siempre Estamos muy contentos Muy gozosos A la espera De que Él nos bendiga Desde que nos despertó Él Estamos siendo Grandemente bendecidos En esta mañana Y seremos más bendecidos A través de la mañana Gloria a Dios Lo creemos Con todo el corazón Dice la nota Dios les bendiga En el nombre Del Señor Jesucristo Quisiera una oportunidad Para testificar Por una obra maestra Que Dios hizo en mi vida Hermano Presley Se la damos Mis hermanos Amén Puede pasar Nuestro hermano Dios les bendiga Nosotros nos mantenemos Todos clamando Y tirando Del Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Amén 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 Que Dios les bendiga Amén Amén Que me aceptan Por un poco de español Que yo hablo Y también Soy un poco tímido Amén Amén Y todo empezó Cuando yo estaba Acá en la iglesia Y el pastor Fruits Hicieron una reunión Con los jóvenes Acerca de Chatear En el internet Yo estaba Acá arriba Y como yo soy Un culpable Y me sentí como Tímido Y no podía Bajar Para participar En la reunión Y recibir La oración Y Yo era como Culpable Y por eso Pido perdón A la iglesia Y además La misma semana Me fui En casa Y Yo estaba Chateando Con Personas Pero Que viven En países Extranjeros Yo tenía Como Dos amigas Una cubana Y una Filipina Y Me sentí Como culpable Cuando se Enamoraron Y Yo tengo Un amigo En la casa Un haitiano Me dio Mira Presley Nosotros somos culpables Podemos ir Con razón En infierno Pero ¿Por qué quieres ir En infierno De balde? Así Me sentí Como culpable Y por Todos los Contatos No funciona Más Con Facebook Y En la misma Semana Sentí Un Dólo En la Garganta Me parece Que La Amigalitis Y Yo fui A trabajar Pasando Cuatro Días Trabajando Sin comer Tomando Puro Agua Y Jugo Yo estaba Un poco Agotado En el trabajo Dio a mi Jefe Mira No puedo Trabajarlo Porque me siento Agotado Por no comer Por muchos Días Y Tomando Solamente Agua Y jugo Y así Me Me fui En la casa En un consultorio Me invitaron Como 1500 Y Cese De Ampicilera Y Me fui En la casa Pasando El día Yo no puedo Comer todavía Pero tenía Una sed Tremenda Una tremenda Sed Tenía Y Volveré En el consultorio De nuevo Y se dieron cuenta Que era Diabetes Y Fui al hospital En el hospital San José Y Ingresé El 3 De De Diciembre Pasando Como Tres Domingos Sin venir A la iglesia Y Yo le di a un hermano Que sabía Mira Que me piden Una oración En la iglesia Habla con Hermano Moisés Porque habla Español Y El hermano Olvidó Y Así Estaba En el hospital Como Olvidó Hermano Yo hice Una oración Yo dije Que Todas las oraciones De la novia A través del mundo Se reúnen Sobre mi cama Y Yo no estoy Acostumbrado A tener sueño Y En esta misma noche Yo tenía Un Un sueño Hay un Presidente Un anciano Presidente Haitiano Que era Un cura Y Que Que tuvo Dos hijas En su tiempo Presidencial Yo lo vi Predicando En una iglesia Católica Y yo tengo Un amigo Católico Y yo dije Mira Como el presidente Puede Ser Padre De nuevo Teniendo Dos hijas El amigo Me dio Mira Por una Obra Que ha hecho O que sea Por una cosa Que ha dicho Y Lo aceptan De nuevo Y Es Restaurado Y Cuando me Desperté En la mañana Yo dije A un compañero Que estaba En el mismo Hospital Yo le dije Mira Yo soy Recuperado Él me dio ¿Cómo lo sabes tú? Yo le dije Anoche Dios Me lo ha dicho Y Así Yo le dije A toda la enfermera Me dice No El diabetes Es un Es una Enferma Que no se cura Yo le dije No Yo soy Recuperado En la misma noche Yo hice otro sueño Vi en la cama Un número 13 y 16 No entendí nada Yo hice otra Oración Dios Son 13 pecados Que yo he hecho No puedo entender Hasta que Hasta que el día 16 de diciembre Me firmaron De acta Me di cuenta Que tenía que pasar 13 días En el hospital Y Para ir En mi casa Me dieron Insulina Para inyectarme Yo Pasé como 10 días Inyectándome Insulina Y A inyectarme Insulina Me sentí un poco Mal Con Un dolor En el cuello Me dio Ya No voy a inyectarme Más insulina Después de 17 días Con una cita Yo Me fui Al hospital A consultarme Y Mi nivel De glicemia Era como A 92 La doctora Me dio Mira ¿Cómo es? A 92 Y Recuerda Yo le dije Sin Insulina Por 17 días Y Yo como De todo A Una enfermera Que me dice ¿Comiste de todo? Vas a morir Yo le dije No Mentira No voy a morir Nada Así Yo tengo Más que Tres meses Sin Insulina Y Que no me digan Imprudente El viernes Yo salí De la escuela Como a la 23 Y Yo tenía Alta hambre Pero no podía Hacer una comida Yo tenía Como ayuja En la casa Comí Como cinco Ayuja Y yo tengo Y yo tengo Bastante Insulina En mi pancreas Para quemar Todas esas Gracias Y a mi don Que Dios Le bendiga A cada uno Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Es nuestro gran sanador Gloria a Dios Para siempre Dice la nota Le saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Pido una oportunidad Para testificar Una sanidad Gracias Hermana Maggi Puede pasar Nuestra hermana Gloria a Dios Hola Que el Señor Le bendiga He de estar aquí Tenía una batalla Anoche Si escribí O pasar Pero está maravilloso El Señor Y escucha toda oración Yo había pedido La oración Para un tío Él es un tío Político mío Yo lo quería Mucho Lo quiero Mucho Y él también Me quería mucho A mí Y no lo veíamos Hace mucho tiempo Pero el Señor Me ponía en mi corazón Que los fuera a ver Y él vive en Cartagena Y nunca fui Por motivo económico No fui por tiempo Y un día Mi hijo pequeño Me llega diciendo Que Que un tío Está enfermo Y a mí se me vino Al tiro a la mente Y Llamé para preguntar Si era así Y me dijeron que sí Que estaba muriendo Que No había remedio Para él Llamé al hijo Y me di No se podía comunicar Conmigo Porque él quería Saber de mí Y Me dice Que estaba muriendo Que estaba en el hospital Que estaba grave Y estaba en San Antonio Yo me puse a llorar Porque Me puse a orar Porque yo sabía Que él tenía mucho odio En su corazón Estaba enojado Con toda su familia Me hablaba solo a mí Y Yo sabía Lo que él tenía En su corazón Dice Señor No se puede ir así Que le diera una oportunidad Para Restaurar su vida Y Pedí la oración A una hermana También Pedí la oración Acá Y él Un día Le dijeron al hijo Que Fuera a hacer Todos los papeles Para sepultarlo Porque él se iba a morir Estaba solo en una sala Todos los exámenes Estaban malos No sabían que tenía Y Al otro día Él fue Y Él no estaba en el hospital Lo habían trasladado a Viña A Perdonabal Paraíso Y Yo lo fui a ver el domingo Y para la gloria de Dios Él está bien Yo tenía No sabía si Tenía una batalla Yo no quería llegar y ir Quería que Fuera de Dios Yo no tenía los medios Para ir En mi trabajo Estoy en un bienestar Jamás me había ganado nada Y llega una compañera Y me dice Lee un papelito Y salía mi nombre Y me dice Lee atrás Había ganado una plata Y con eso pude ir Cuando llegué allá Hablé con él Le entregué unos mensajes Él estaba muy emocionado Yo igual Porque yo le dije Que el Señor Le había dado otra oportunidad Para que arreglara su vida Gracias a Dios Su hermana fue Se pusieron en la buena Y él está leyendo Los mensajes Y todo esto es Gracias al Señor A las oraciones Que la novia hace Y lo llamé el jueves Está leyendo los mensajes Está muy emocionado Dice que él Está esperando en su jefe Que es el Señor Y espero en Dios Y espero en Dios Que el Señor Haga una obra en él Porque nada hace El que siembra Ni al que riega Sino el Señor El que da El crecimiento Y les quiero leer Una cita Del hermano Baja Con permiso Dice Y Jesús Tuvo que pasar Mucho tiempo en oración Para estar en compañerismo Con el Espíritu Que estaba en él Cuanto más Ustedes y yo Que tenemos que pasar En oración Mucho tiempo en oración Si solamente supiera Lo que el tiempo En oración significa Que algunas veces Cuando ustedes Están en oración Dios cambia El destino completo Diferente Diferentes cosas Que iban a suceder ¿Creen ustedes eso? Algo iba a suceder Y sus oraciones Pudieron cambiar La situación completa Amén Gloria a Dios Bendito es Él Gracias le damos A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dice Dios Les bendiga ricamente Por favor Quiero una oportunidad Para bendecir El nombre de mi Dios Con una canción Amén Puede pasar Nuestro hermano Hermana No tiene el nombre Vamos Nosotros estamos Clamando al Señor Dios les bendiga ricamente Queridos hermanos Hoy yo voy a estar Cantando esta canción Aviva tu palabra En mi corazón Pero en mi idioma francés Es una canción Es una canción que me encanta Y gracias a Dios Alcancé A traducir esta canción De español a francés Gloria a Dios Vivify ta parole Dans mon cœur Vivify ta parole Dans mon être Que la divine semence Que la divine semence Vivify la Vivify la Avec ton feu Mon Seigneur Que la sublime Flamme De ton amour divin Brûle en moi Vivify la Dans ta grande résurrection Dans ta grande résurrection La précieuse semence De ta parole De ta parole Dans mon air Vivify ta Parole En moi Vivify ta Parole En moi Vivify la Promesse De ma Rédemption Vivify Dans mon âme Ta promesse Fidèle Que ce Logos Prédestiné Éternel Que la Semence De la Vie Glorieuse Et béni Rapplisse Jusqu'au Profond De mon Cœur Vivify Fidèle Avec ton Feu Mon Seigneur Que la Sublime Flamme De ton Amour divin Brûle en moi Vivify Fidèle Dans ta Grande Résurrection La Précieuse Semence De ta Parole Dans mon être Vivify Vivify Ta Parole En moi Vivify Ta Parole En moi Vivify Ta Parole En moi Dios les bendiga Gloria a Dios Bendito Señor Chalón a la novia de nuestro Señor Jesucristo Quisiéramos saludar a nuestra hija Abigail Que el día 23 estuvo de cumpleaños Y para Joshua que mañana estará de cumpleaños Que el Señor sea llenándolos con su Espíritu Santo Y los guíe por su senda Muchas bendiciones Sus padres que los aman Patricia y Jorge Núñez Escudero El Señor Jesucristo entonces bendiga Grandemente A nuestros hermanos Abigail y Joshua Y el Señor sea llenándolos con su Santo Espíritu Son nuestros deseos también Gloria a Dios Mil gracias te doy Señor Jesús Por haberme dado la oportunidad de servirte Y por concederme un año más Un año más Ayer Estoy feliz Porque mi mejor regalo Que me haya considerado en este tiempo Toda honra y gloria a Él Gracias porque mi nieta está en casa Por eso te amo y te sirvo mi buen pastor Hermana Ana Aceitón Le damos gracias al Señor por nuestra hermana Ana Aceitón Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Quisiera dar las gracias porque el Señor nos acompañó en nuestro viaje a la Serena A pesar que el vehículo presentó problemas en el embriague Llegamos sin novedad Solo fue su gracia Para Él solo sea toda la gloria Amén Dios les bendiga Hermana Graciela y familia Gloria a Dios Pido perdón por no congregarme en los cultos anteriores por motivo de trabajo Su hermano que los ama Miguel Morales Dios les bendiga hermanos Quisiera pedir la oración por un trámite urgente Para que todo salga según su voluntad Hermano René Dios les bendiga a mis hermanos Pido la oración por mi esposa Ana Que no pudo venir hoy por sentirse mal Saludo su hermano en Cristo Cristian Bravo Amén Mis hermanos los saludo en el nombre del Señor Jesucristo Hoy no podré congregarme porque Por quedarme cuidando a mi nieto Josué Él se encuentra con la peste cristal Motivo por lo cual no iré Le rogaría que me tuvieran en sus oraciones Hermana Verónica de Flores Amén Su hermano Patricio, Marcelo y Miguel por sanidad espiritual y física Y por su madre por sanidad También recordar en oración a su sobrina Fran Para que Dios haga una obra en su vida Chalón a la novia de nuestro Señor Jesucristo Una vecina pide el ungimiento de esta prenda Ya que su esposo sufrió un derrame cerebral Y fue operado Nos pide la oración para su pronta recuperación De su esposo Antonio González Familia Núñez Escudero Y aquí está la prenda mis hermanos Pongámonos de pie Antes de orar por estas peticiones Estas necesidades Digamos pronto vendrá el Señor Su novia a levantar gloriosa ¿Lo cree usted? Sí Con el Señor Su novia a levantar gloriosa Aquella que confió A precios de sangre preciosa Los sueltes vendrán La fe se reunirá Su cuerpo Allí yo quiero estar Para escuchar su voz Cuando el me diga Vengo el cielo Allí yo quiero estar Para escuchar su voz Cuando el me diga Vengo el cielo Pronto vendrá el Señor Su novia a levantar gloriosa Aquella que encontró A precios de sangre preciosa Los ángeles vendrán La fe se reunirá Su pueblo Allí yo quiero estar Para escuchar su voz Cuando el me diga Vengo el cielo Allí yo quiero estar Para escuchar su voz Algo que él me diga Vengo el cielo 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 ¡Gracias! 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 Señor con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón tenemos amor de parte de Dios a ver, veamos salude a su hermano que está a su lado dígale Dios te bendiga precioso hermano te amo que sea de verdad, te amo con el corazón, así como amamos al Señor, amamos a nuestro hermano al cual vemos a el amamos porque decimos que amamos al Dios que no vemos y tenemos un mandamiento, amar al hermano al que podemos ver, Dios les bendiga grandemente a cada uno santo es el Señor precioso es su nombre bendito es el gloria a Dios y antes de orar por las notas y por esta prenda que ha llegado leeremos un trocito de esta palabra predicada por su siervo dice para aumento de fe a Israel le fue prometida una tierra prometida pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada donde quiere donde quiera que pisare la planta de vuestro pie eso os lo he dado fue lo que Dios le dijo a Josué todo allí estaba allí estaba la tierra y Dios se los había dado pero tenían que pelear por ella es igual con sanidad divina Dios tiene el poder para sanarlo a usted si usted tiene el valor para aceptarlo pero usted peleará por cada pulgada Dios tiene sublime gracia para salvarlo y lo hará pero usted peleará por cada pulgada y dice su palabra mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas lo cree usted gloria a Dios lo creemos con todo el corazón el Señor está aquí el Señor ha hecho promesas el Señor las va a cumplir todas Él no dejará nada a medias nuestro Padre Celestial estamos contentos Señor estamos muy contentos estamos en su presencia usted prometió que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre estaría en medio de ellos nosotros estamos contentos por ellos Señor produce gozo en nuestro corazón porque estamos bajo una gran expectativa de fe si tú estás aquí Señor amado que es lo que nosotros creemos por causa de tu palabra cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas ahora mismo tú puedes Señor hacer el cambio en cada uno de nosotros ahora mismo el que vino enfermo el que escribió una nota por necesidad está creyendo y confiando que cualquier cosa tú puedes hacer con nosotros en esta misma hora en este mismo momento Señor levantamos nuestros brazos al cielo no rendimos ante tu presencia Señor hemos dicho que te amamos pero tú nos amaste primero a cada uno de nosotros eso lo creemos con todo el corazón y tu amor Señor no tiene límites tu bondad tu misericordia no tiene límites tu misericordia son nuevas cada mañana fluyen hacia nuestras vidas Señor son como un río Padre precioso aquí están nuestras vidas aquí están estas notas algunas por gratitud otras por necesidad tú has oído todo Señor tú conoces todo desde antes del principio tú sabes Señor amado que nuestros hermanos se pararían a dar gracias a este lugar que nuestro hermano se pararía a cantar esta alabanza Señor que algún hermano escribiría una nota por alguna necesidad que lo aqueja en su vida por alguna necesidad de su pariente Señor tú lo sabías desde antes desde antes del tiempo y tú sabes Señor y sabías que estaríamos rendidos ante tu presencia deseando que tú hicieras con nosotros conforme a tu amor y a tu bendita misericordia y aquí están nuestras vidas ante tu presencia Señor hemos venido para ser grandemente bendecidos hemos venido para ser sanados hemos venido para ser bendecidos corregidos enseñados hemos venido para ser mejores Señor para que tú nos enseñes a ser mejores a caminar de una manera mejor nuestro camino un camino al que hemos sido llamado a recorrer un camino que no es un camino de rosas sino es un camino de espinas es un camino difícil para el creyente pero aquí estamos hemos oído el llamado que tú has hecho hacia nuestras vidas Señor y hemos venido esta mañana para que tu palabra nos hable deseamos que tú Señor hables directo a lo profundo de nuestra alma Señor que tomes el gobierno de nuestro hermano que va a predicar tu palabra en esta mañana que lo uses grandemente Señor de una manera gloriosa Señor háblanos que estamos esperando en ti sé tú dando un sonido cierto a través de esta trompeta Señor que has predestinado para esta mañana nosotros disponemos nuestro corazón en tus manos y queremos que tu santo espíritu se abra camino a través de nuestras avenidas y que la buena simiente Señor de tu palabra caiga en buena tierra en esta mañana preciosa Señor estamos esperando un cambio en nuestras vidas y solo tu palabra puede generar ese cambio queremos que tu palabra Señor incremente el tesoro que el buen hombre saca de su corazón y nosotros creemos ser esos hombres esas mujeres que están amontonando Señor ese tesoro bueno para en cualquier instante de nuestras vidas sacarlo y darlo a aquel que tiene necesidad de ti como nuestra hermana Maggi fue donde su tío y le testificó de ti Señor y ahí ella estuvo sacando ese tesoro que ha ido acumulando Señor cada día en su corazón y ahí y ahí estamos y ahí estamos viendo que ha dado resultado repartir de lo que tú nos das Señor muchas gracias te damos estaremos atentos a tu palabra diremos amén a ella diremos gloria a Dios aleluya y deseamos que te lleves el sueño el cansancio todo pensamiento extraño carnal todo lo que estorba y lo que molesta en nuestras vidas que se vaya lejos de este lugar nosotros queremos la libertad que sólo tú nos puedes dar para recibir tu palabra a través de los labios de nuestro hermano Vicente Señor bendice a tu pueblo aquí a esta audiencia presente y a la audiencia en la lejanía Señor a ti te daremos todo honor y gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén amén gloria a Dios Señor amado esta prenda se me olvidaba oramos por ella la han enviado para que unjamos esta prenda y todos juntos levantamos nuestros brazos al cielo Señor y deseamos que sanidad divina baje al dueño de esta prenda de vestir Padre amado seas tú haciendo tu perfecta voluntad con el enfermo con el necesitado lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro sanador amén